Si este vídeo llega a 100 likes, haré un sorteo de pegatinas de graffiti aquí en el canal. Así que ya sabes, si quieres que haya sorteo, suscríbete y dale like. ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Carca. Efectivamente, como estáis viendo en el título del vídeo, hoy os traigo una recomendación sobre canales de graffiti, de dibujo y pegatinas. Que sé que también os gustan mucho las pegatinas. Así que si quieres conocer más canales de este tipo, pues ya sabes, quédate hasta el final del vídeo para conocerlos todos. Espero un segundo. Antes de empezar con el vídeo, quería mandarle un saludito muy grande al suscriptor del día. Que está en la pizarrita que veis por aquí atrás. Es Lara. Así que Lara, aquí está el comentario que dejaste en el vídeo anterior. Muchas gracias por tu comentario, por tu apoyo, por tu suscripción y por tu like. Y espero que te guste este vídeo. Y por cierto, si ustedes queréis salir en la pizarrita en futuros vídeos y aquí en el canal que os mande un saludito rechulón, pues ya sabes, suscríbete, dale like a este vídeo y deja un comentario bonito por aquí abajo. No sé si este vídeo va a ser largo o corto, yo me voy a dar prisa, no me voy a hacer que quede un vídeo de 15 minutos y luego la liemos. Así que vamos a empezar. Canales de graffiti. Bueno, la mayoría de ustedes pues me seguís por los graffitis, ¿no? Trato varias cosas diferentes dentro del mundo del graffiti en este canal. Ya sabéis, trato graffitis en papel, graffitis en lienzo, graffitis en pegatina, carácteres en pegatinas, también tags, un poco de dibujo en general y yo creo que no me dejo nada. Así que bueno, dentro de la parte de canales de graffiti que os voy a recomendar, vamos a empezar con los canales de graffiti que se centran en graffiti en pared. Yo creo que el canal de graffiti en pared actual más grande, por así decirlo, que hay en YouTube es DogueTV. Sube creo que más de un vídeo por semana, yo estoy suscrita, me encantan sus vídeos, hace cosas muy originales, hace retos, hace pruebas, hace como, no sé, un poco de reflexión. Pero la mayoría de cosas son en graffiti en pared. Antes hacía un poco más de graffiti en papel y graffiti en lienzo, pero ya con el tiempo pues ha dedicado solo y exclusivamente a graffiti en pared. Otro canal muy bueno que se centra en graffiti en pared, en el que te explica un poco y te habla, también es en inglés, es el canal de Smough Nova. Es un hombre alemán, pero hace sus vídeos en inglés. Si sabéis un poquito de inglés, pues podéis entenderlo perfectamente. Y también hace cosas hiperrealistas que flipas, así que os lo recomiendo muchísimo. Por cierto, todos los canales que voy a estar comentando en este vídeo os los dejo aquí abajo en la descripción, así que no os preocupéis, podéis ir tomándonos así queréis, pero lo tenéis todo aquí en la descripción. Otro super canal de grafitis en pared, no se fiende tanto en explicación ni retos, pero simplemente es grabar lo que sería el proceso del graffiti en pared. Tiene grafitis súper buenos y os los recomiendo porque es un estilo que la verdad que a mí me encanta. Es el canal de Sofles, supongo que muchos de ustedes lo conoceréis porque es muy conocido y tiene grafitis que son flipantes, así que también los dejo por aquí abajo porque es flipante lo que hace. Otro canal de grafitis, y este sí está en español, es el canal de Rapsodica. Su canal es completo sobre el graffiti y el dibujo, tiene muchos tutoriales, tiene también reflexiones en su canal, que la verdad es que el último vídeo así de reflexión que subió me gustó mucho, hablando sobre que realmente el graffiti en papel también es graffiti, que simplemente el graffiti es un estilo, no una pared con un spray y ya está. También os dejaré aquí abajo el enlace al vídeo que os estoy diciendo porque merece mucho la pena verlo. Y por si Rapsodica estuviera viendo este vídeo, oye, vamos a hacer una colaboración, vamos a hacer un graffiti en conjunto, dos chicas grafiteras youtubers, yo creo que ya está más que dicho, de aquí lo lanzo. Otro canal de graffiti en pared, que este es más, como decirlo, ilegal, es el canal de GhostEa, que es muy conocido, yo creo que todo el mundo del mundo de graffiti lo conoce. No es que tenga unos graffiti súper elaborados, pero está bien, si te gusta ver tipo graffiti legales en YouTube, pues es tu canal. Otros dos canales de este tipo de graffiti, tanto legal como legal, creo, son los canales de Rasko y el canal de Resk12, que creo que también hace pegadina. Y por último, en esta sección de graffitis en sí, os recomiendo el canal de Simone D, o Simone D, no sé muy bien cómo se dice, creo que es Simone D. Y la verdad es que se centra en graffiti, o sea, lo que sería un graffiti de letras, pero no lo hace en pared, sino que lo hace en digital, en un iPad, creo que lo hace. Un estilo muy diferente, muy suyo, todo lo que hace es temático, yo lo encontré por Instagram, pero también sube en YouTube, así que podéis buscarlo por los dos sitios, que sube mucho contenido y todo muy guay. Ahora vamos a hablar sobre canales de pegatinas. La verdad es que he estado buscando muchos canales de pegatinas, pero pegatinas dentro del mundo de graffiti, es decir, pegatinas que sean de USPS, de UPS, pegatinas con tags, con carácteres y todas esas cosas. Y la verdad es que no he encontrado muchos canales que sigan activos, hay muy pocos. Cosa que no entiendo porque yo creo que las pegatinas de graffiti gustan mucho y hay muchísima gente que lo hace. Lo que pasa es que en YouTube hay muy pocos canales, pero en Instagram hay muchísimos perfiles que hacen intercambios, que hacen, no sé, comisiones, que las venden, intercambios en plan, tipo en plazas en sus ciudades, pero en YouTube hay muy pocos. Entonces yo he reunido tres canales, que son al menos los que yo conozco así más activos en YouTube, para que ustedes, pues, podáis verlos. Bueno, un canal de estos es el de Shape, que yo supongo que ya lo conoceréis porque ha hecho una colaboración conmigo, no sé si una o dos colaboraciones, bueno, no me acuerdo, pero creo que alguna colaboración hemos hecho anteriormente en este canal. Así que Shape hace muchas pegatinas, no sé si hace tantas piezas de graffiti, pero se centra mucho en las pegatinas, tanto en vídeos de hacerla como en vídeos de pegándola por la calle. Incluso también tiene tutoriales, así que yo lo recomiendo porque tiene vídeos muy interesantes. Y por último yo creo que el dios de las pegatinas de YouTube, yo creo que no hay un canal de pegatinas de graffiti más grande que el suyo, cosa que me impresiona muchísimo porque al principio hacía otro tipo de vídeos, ahora solo se centra en pegatinas. Y básicamente enseña pegatinas que le envía la gente o intercambios que hace. Él mismo vende sus propias pegatinas, son todas muy guays, tiene incluso máquinas de corte y impresoras propias de pegatinas, no sé, una pasada. Impresionante todo y os lo recomiendo muchísimo si os gusta esto del mundillo de las pegatinas de graffiti. Bueno, este canal es el de Sive o Sive o no sé cómo se dice, ¿vale? Yo le digo Sive de toda la vida. Y por último os voy a hablar sobre canales de dibujo. En esta sección he querido meter un par de canales así de dibujo en general, de diferentes temáticas, diferentes clases de dibujo. Son canales, es contenido que consumo yo normalmente. Supongo que si me sigues es porque tienes un gusto parecido al mío en esto de... o de graffiti o de pegatinas o de arte en general. Entonces yo te voy a mostrar estos canales por si a ti diera el caso de que te pudiera gustar. Primero quería hablaros del canal de Alexei Cubas, antes conocido como Estudio Taller. Ya sabéis que yo le dediqué un graffiti hace poco, no sé, hace un mes o así, que llegó a los 100.000 suscriptores. Ya casi está llegando a los 200.000, una locura. Es normal que tenga tantos seguidores porque se lo merece. Nada más que tenéis que entrar en su canal y ver lo que hace. Se centra básicamente en retratos y dibujos así tipo realistas. Y es flipante, o sea, me encanta su estilo porque es un tipo de dibujo realista, pero se nota mucho que es suyo porque se lo lleva a su rollo. Así que si queréis ver su estilo ya sabéis que tenéis aquí abajo el link en la descripción y a ver si puede llegar al millón que se lo merece. Otro canal muy conocido, al menos creo que de habla hispana, es el canal de Artemaster. Artemaster, pues es el canal de todo el mundo que quiere empezar a dibujar y quiere buscar tutoriales. Pues Artemaster está para eso. Últimamente se centra mucho en pintar personajes de Dragon Ball. Incluso ha probado otras técnicas de dibujo como son realistas, cartoons, hace manga también. Incluso ha intentado aprender a tatuar. Así que toca muchos temas diferentes sobre el dibujo y tal. Así que os lo recomiendo mucho. Un canal muy parecido es el canal de Harold Artis, son amigos, incluso hacen vídeos juntos. También os lo recomiendo, tienen más o menos la misma temática. Y los últimos dos canales que quiero recomendaros son un estilo muy parecido. Estamos hablando del estilo dode. La verdad que de este estilo de dibujo me gustan muchos canales, pero quería centrarme sobre estos dos, que creo que son los dos más grandes que hay ahora mismo de YouTube. Y bueno, supongo que ya conoceréis a Bex, que ya ha incluso hecho un graffiti inspirado en un dibujo que hizo él. Y la verdad es que lo sigo desde hace mucho, me gusta mucho el estilo que tiene. Y supongo que a ustedes también puede gustaros. Y por último, otro canal que creo que también os va a gustar mucho, no solo por cómo pinta, que es impresionante. Es tipo dodele, pero llevado a otro nivel. Es impresionante cómo pinta ese chaval, la verdad. Yo creo que es uno de mis canales favoritos que tengo en YouTube. De los que tienes activado la campanita y nada más que subes al segundo te ves el vídeo, porque es impresionante. No solo a nivel de lo que pinta, sino lo que graba, o sea, sus vídeos tienen una edición flipante, impresionante, que chapo, la verdad. Así que os lo recomiendo muchísimo, es el canal de Gauss. Bueno, y eso ha sido todos los canales de graffiti, pegatina, arte, dibujo, así un poco en general que yo os recomiendo. Decidme por comentarios si ya conocéis alguno o habéis descubierto uno nuevo que os ha gustado gracias a este vídeo. También puedes dejarme un like por aquí abajo si te ha gustado y ya que estás, pues te suscribes. Claro que sí, hay que suscribirse. Y también activa la campanita. Ahora sí, espero que os haya gustado mis recomendaciones y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.